Hola, voy a intentar enseñar lo básico del tenis para los que hablan español, no hablo muy bien en español pero se que llaman este tiro el derecho y este tiro el revés en español bueno en inglés yo lo conozco porque yo hablo mas en inglés como el forehand y como se pega de atras y se pega el tiro largo con fuerza entonces lo llaman forehand drive manejar drive y este seria el backhand drive ok pero lo voy a tratar de decir como se dice en español entonces este es el derecho y este es el revés entonces pero primero debemos aprender a sentir la bola entonces despues de calentarse seria bueno sentir la bola en la raqueta a como me caliento yo como me caliento yo joder asi y como yoga un warm up calentarme ok ya me calenté digamos entonces ahora seria bueno sentir la bola y como la puñeta se llama la puñeta entonces entonces dicen que es bueno agarrarlo asi pero esto es esta posicion donde como se ve aqui pues yo veo que este dedo esta encima de aqui pero tambien dicen que este punto aqui y este se siente que estan tocando aqui y aqui si se numeraba esto como uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho mirando como uno los muchachos las esas dos touching los Şey medio mira que esto es esto como uno cuando se catalina la bola y este fuente ahora si muchas manias estos dos puntos se alineariam por debajo en la posicion uno dos tres cuatro creo asi asi tiene unos beneficios sostenerla ahi y esta Con esta posición la rasquita va a estar alejado del cuerpo y se va a poder imaginar ver la bola de por detrás, las cuerdas enfrente de la bola, aquí donde se le pegaría, si se agarra así. Pero si se agarra de otras formas, como estilo martillo, entonces al pegarle la bola es muy difícil verla, si no se va a ver así, se va a ver este lado. Entonces el beneficio de sostener aquí es eso, no es beneficio, sino que así se va a ver. Pero en realidad hay varios beneficios científicamente o por práctica que se han descubierto y uno es que de esta forma, si va a estar lejos del cuerpo o más enfrente del cuerpo, si se va a tirar para allá. Si yo le voy a dar la bola hacia allá, entonces le pego aquí, con esta muñeca, como lo agarro, en la zona donde le pego va a estar como enfrente de mi cuerpo, de mi plano. Pero si la agarro así, como un martillo, entonces va a estar aquí atrás, me voy a tener que pegar aquí. Entonces eso tiene sus beneficios, pero también es muy difícil ponerle efecto. El beneficio de esta es que va a estar enfrente y también se le va a poder poner efecto. Que el efecto en el tenis le ayuda, un beneficio del efecto es que le da control a la bola porque lo siente uno raspar como fricción. Así, así, así raspándolo, le va a producir vueltas porque hay que pensar esto como si fuera un trampolín. Entonces cuando cae aquí, rebota así, se hunde un poco. Pero cuando se le hace así, mientras cae, entonces va a salir dando vuelta. Y unos beneficios de darle vuelta es que se siente más la bola, creo. Pero también hay peligros porque hacerle así, de pronto se le pega aquí o acá. Hay más peligros en hacerlo. Pero si se alcanza a hacer que caiga aquí y le dé una vuelta, entonces las revoluciones causan que el aire aquí la empuje. Entonces va a bajar más rápido. Y al bajar más rápido, cuando rebota, va a saltar más rápido. También, al darle ese efecto, ayuda a que no se le largue. Pero entonces hay que pegarle más duro. Pero es bueno que le pegue duro, estratégicamente. Entonces, agarrándola en esta manera, va a ayudar a que uno pueda producir ese efecto. Que en español se llama el liftado, porque no está liftado, alzado. Yo creo que esa es una palabra como de inglés que le añadieron al español. Lift es alzar. Entonces, el liftado es ese efecto. Que cuando se le pega, entonces, en realidad, va a dar vueltas así, cuando se va alejando. Pero entonces, al darle esas vueltas, le está pegando al aire, y el aire lo va a empujar para abajo más rápido. Entonces, va a caer así, pum, más rápido. Entonces, esos son beneficios del liftado, estratégicamente, y para el control también. Entonces, quiero que aprendan a agarrarlo así. Resumiendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, es un octágono. Entonces, si se marca la mano con este punto aquí, y este aquí, hace una línea. Entonces, esa línea debe tocar el lado cuatro. Es decir, una, dos, tres, cuatro. No importa mucho en donde sea, si uno quiere más control, lo puede subir aquí arriba. Pero entonces, va a perder un poquito de su alcance y su poder. Entonces, aquí, más abajito, entonces, va a haber un círculo más grande, entonces, le va a dar más poder a la bola. Y también otro beneficio es ponerle más peso a la cabeza. Yo le puse más peso para que, entonces, cuando la bola, la cabeza le pega a la bola, hay fuerza aquí y hay, ¿cómo se llama?, resistencia por el peso. Porque si es liviano, entonces, el peso de la bola lo empuja. Entonces, no hay, hay fuerza de la raqueta contra la fuerza de la bola y ya va a haber más fuerza en la bola que en la raqueta. Pero al ponerle peso a la cabeza de la raqueta, entonces, va a tener más, ¿cómo se dice?, como decir, uno se estrella contra un camión, un carrito pequeño se estrella contra un camión. Entonces, el objetivo de este es que haya, ¿cómo se dice?, más masa. Entonces, hay mucha física en el tenis. Entonces, le puse más peso a la cabeza y yo recomiendo eso. Pero también tiene sus, sus desventajas porque entonces hay que, hay que tomar más tiempo para lanzar la, la paqueta. Porque es más lento para uno mismo hacer este movimiento, si es muy pesada. Entonces, hay que buscar un punto óptimo. Voy a, ah, lo que quería enseñar para la primera clase es, ah, es sentir la bola. Sí, en este caso, eh, tendré que agarrarla así, en vez de así, porque, porque lo, lo, eh, quiero que esto quede, eh, quede para arriba, para poder sentir la bola. Entonces, este es un buen ejercicio. Que se sienta, aprender a sentir la bola caer en la, en la cama. Y sentir el trampolín. Y escuchar cómo suena. Y, y, y de aquí se puede ensayar esto. Dándole efecto. De, de, de esta dirección. Y también ensayar de la otra dirección. Y después, también se podría ensayar este ejercicio. En este caso, eh, en este caso se podría agarrar, como, como les enseñe la primera vez, en este, como se llama este, este lado. Tiene ocho lados, es un octagón. Entonces, en el cuarto lado. Una, dos, tres, cuatro. Y este es uno. Uno, dos, tres, cuatro. Poner, eh, este punto, con este punto, en el cuarto. En este caso, eh, sí, es muy difícil hacer esto. Este ejercicio. Así, con el, por eso lo agarré aquí. Pero, ahora sí se puede hacer este ejercicio. Este ejercicio es bueno también. Sí, así. Para sentir la bola. Y, eh, cuando ya, ha aprendido sentir la bola, se podría ensayar dándole la bola. Y, eh, entonces, se podría ponerse contra la pared y darle. Entonces, eso voy a enseñar, eh, más tarde. En la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!